¿Cómo están todos ustedes? Ya es mediodía, en 12 con 3 minutos y les damos a todos la bienvenida a esta actualización de noticias aquí en T13 en vivo, en la señal 2 de Canal 13. La ministra del Interior a esta hora, Carolina Atoá, junto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está encabezando la inauguración de la subcomisaría Cabo II Anselmo Tapia Silva. Todo esto en el Belloto de Quilpue. Consuelo Aguillón está en ese lugar y nos va a contar, bueno, está hablando de hecho, ustedes lo ven en imágenes, la ministra del Interior. Consuelo, ¿tú nos cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como tú mencionabas, está hablando en estos minutos la ministra del Interior, Carolina Atoá, en el contexto de la inauguración de esta subcomisaría Anselmo Tapia en el sector del Belloto, en el interior de la comuna de Quilpue. Hace unos escasos minutos terminó también de hablar para la prensa y en esta inauguración el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Escuchamos ahora las palabras de la ministra del Interior. Estuvimos aquí, hace unas semanas atrás, en esos días trágicos de la muerte de la sargento Retamales, estuvimos aquí, Olivares, perdón, estuvimos aquí conversando de la demora de este proyecto. Estuvimos aquí recordando todos los esfuerzos, trámites, gestiones que distintas autoridades habían hecho para destrabar finalmente su entrega. Hoy finalmente la comunidad recibe esta estructura. Hoy finalmente podemos, de alguna manera, dar un nuevo paso en rendirle a través de esto también homenaje a quienes en esta zona, en esta comuna, en Quilpue y en este sector del Belloto, han perdido la vida en actos de servicio. La verdad es que no es el primer ni el único paso de ese esfuerzo por ponernos al día con lo que fue esa tragedia. Las personas que asesinaron a la sargento Retamales están hoy día enfrentando la justicia. Ay, a la sargento Olivares, no sé por qué estoy con este cruce. La sargento Olivares, Rita Olivares, están hoy día enfrentando la justicia. Quienes dieron a esas personas el dato para que fueran a robar droga en esa oportunidad, también están enfrentando la justicia. Quienes intentaron vengarse de los que soplaron ese dato para ir a robar droga, también están enfrentando la justicia. Pero Rita Olivares no está aquí. Y nada de eso nos la va a devolver. Lo que podemos hacer con esta estructura y con sus compañeros y compañeras de trabajo, que me imagino muchos de ellos están presentes en esta ceremonia, es que todos los días, todos los días en nuestra labor, en el esfuerzo que hacemos por sacar obras como esta, por salir a acompañar y a proteger a la comunidad, por llevar adelante políticas públicas, por tramitar proyectos de ley en el Parlamento, tengamos presente su recuerdo, tengamos presente su memoria, así como también la del cabo Anselmo Tapia, que es la persona que da nombre a esta subcomisaría. Nuestro trabajo como Gobierno de Chile es buscar que las condiciones en que se desarrolla el trabajo de las policías sean óptimas para protección de los efectivos, pero muy especialmente para protección de la comunidad, que es la labor, la misión y lo que hace levantarse todas las días en la mañana a los carabineros y a las carabineras. Para eso estamos haciendo muchos esfuerzos en todo Chile. El General Director ha hecho mención a algunos de ellos. Estamos cambiando el equipamiento vehicular, la flota de vehículos. El año pasado adquirimos más de 600 vehículos, este año más de 1.000 vehículos. Adicionalmente a ello hay compras extraordinarias que tienen características especiales, como las camionetas blindadas que se van a instalar en la macrozona sur, que son 34, una parte importante de ellas ya fue entregada. Hemos mejorado en las zonas del país que estaban en una situación de rezago las asignaciones de riesgo de los carabineros y las carabineras. Paradojalmente las regiones más peligrosas de nuestro país eran las que tenían asignaciones de riesgo más bajas, las del norte de Chile. Todo el norte, desde Coquimbo hasta Arica y Parinacota, y también dos regiones del sur que estaban en desmedro, los ríos y los lagos, hoy día han visto incrementada o en un 25 o en un 50 o en un 100% su asignación de riesgo. Muchos tenían 10%, hoy día tienen 20. Y hay distintas otras combinaciones de otras regiones. Hemos también trabajado arduamente para generar condiciones con los equipamientos. Estamos comprando computadores. El otro día me hablaba el general de un avance que estamos teniendo en algunas de esas compras. Vienen compras muy importantes de radios, vienen compras de tecnología, de drones, de todo tipo también, de apoyos a la seguridad de los policías y las policías para que no enfrenten los riesgos con que han trabajado todo este tiempo. Muy importante, viene el nuevo uniforme de carabineros y carabineras que está testeándose hoy día en el norte, que va a significar un equipamiento más moderno, más cómodo, más seguro, más adaptado al tipo de funciones que Carabineros desarrolla. Y vamos a dejar el uniforme tradicional para los momentos ceremoniales, porque parece que es más apropiado realmente para ese tipo de funciones. Adicionalmente a esto, todo el esfuerzo que se está haciendo en los cambios legales y en las modalidades de gestión con los Consejos contra el Crimen Organizado para que las policías ya no enfrenten solas este desafío de nuevo tipo de delitos, sino acompañados por otras instituciones que pueden complementar y respaldar su trabajo. Ciertamente la Fiscalía, pero también los servicios de aduanas, de impuestos internos, Directemar, Gendarmería, la Dirección de Movilización Nacional, muy importante en el control de armas. La legislación también nos está dando posibilidades nuevas. Algunas de esas leyes ya aprobadas, otras en curso. La Ley contra el Crimen Organizado, la Ley de Narcotráfico, la legislación que presentaremos en estos días para ampliar la posibilidad de llamados a servicio a carabineros retirados, que hoy día no podemos llamar, pese a que muchos de ellos están jóvenes y vigorosos, recién jubilados, y no los podemos llamar porque la ley nos pone un techo. Vamos a cambiar ese techo, vamos a flexibilizar los criterios y de esa manera permitir que carabineros vuelvan al servicio y de esa manera reforzar nuestras dotaciones. Estamos avanzando también fuertemente con la comisaría virtual. La comisaría virtual es un servicio más cómodo para el público, pero además libera carabineros, y por lo tanto al mismo tiempo son más carabineros en la calle. Estoy segura que si estuvieran aquí, porque si no fuera porque fueron asesinados, el cabo segundo Anselmo Tapia estaría aquí, a lo mejor ya estaría retirado, pero estaría chocho de saber que sus colegas tienen esta nueva estructura, y sin duda, sin duda la sargenta Rita Olivares estaría aquí con nosotros. Bueno, si nos pudieran escuchar en cualquier parte y supieran que estamos haciendo todos estos esfuerzos y que eso va a ayudar a que sus colegas trabajen en condiciones mejores y más seguras, pero especialmente lo que estoy segura motivaba sus vidas, y en gran parte fue la razón por la cual ese día estuvieron ahí y se expusieron al riesgo que finalmente se llevó sus vidas, estarían satisfechos de saber que la comunidad está más protegida, la comunidad de esta comuna de Quilpue, la comunidad de este sector del Belloto, que ha sufrido tanto en el último tiempo y que hoy creo tiene una buena razón para tener satisfacción y sentir que entre las dificultades vamos avanzando y rindiéndole homenaje también a nuestros mártires. Muchas gracias, buenos días. Palabras de la Ministra del Interior, Carolina Toá, en actividades en la comuna de Quilpue, en la región de Valparaíso, inaugurando esta subcomisaría en el sector del Belloto y haciendo mención también de todos los avances que ha habido por parte del Gobierno en apoyo a la actividad, a las funciones de carabineros, tanto como las mayores dotaciones y mayor reforzamiento, por ejemplo, en cosas que pueden parecer cotidianas pero que son bien importantes, como el cambio de uniforme, también la operatividad y también el respaldo institucional, por supuesto, que se requiere para el ejercicio de los carabineros. Además ha mencionado, por supuesto, varias veces a los mártires de la institución, un tema bien sensible, por supuesto, para la institución de carabineros. Vamos a dejar a consuelo en esa actividad y después en Tele13 Tarde, por supuesto, tendremos mucho más antecedentes de la actividad que se está desarrollando en ese lugar, en la región de Valparaíso.